Hola chicas y chicos, hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os voy a enseñar a hacer una recetilla de San Valentín. Bueno, es un detallito que son unas brochetas de chuches. Así que nada más, aquí os dejo el vídeo. Comenzaremos tomando un pinchote los que se usan para hacer brochetas y unas gominolas. Yo utilizaré estas en forma de corazón de dos tamaños diferentes. A continuación iremos insertando cada dulce en la varilla con cuidado. Hasta introducir tantas gominolas como sean necesarias para cubrir la brocheta. Cuando tengamos varias brochetas, podremos presentarlas en una bandeja de cartón colocando una blonda. Es una forma original si por ejemplo vais a dar una fiesta. También podemos envolver cada brocheta de forma individual usando papel celofán y un poco de celo. Solo tendréis que recortar un rectángulo y doblarlo de esquina a esquina, como estáis viendo en la imagen. Después doblar el final y el sitio por donde se coge la brocheta. Y ya está. Como habéis visto, este vídeo es muy muy rápido. Aquí tenemos el resultado. Y bueno, pues me parece que es bastante dulce el regalar esto. Y algo así como muy goloso, ¿no? Y nada, como ya os he comentado, podéis utilizar cualquier otro tipo de gominola o chuchería, dulce o como lo llaméis. Y podéis también hacer varias, ponerlas en una bola de poliespan o bueno, ya la presentación también podéis variarla. Nada más recordad que podéis tuitearme en esta cuenta de Twitter. Aquí abajo podéis dejar vuestros comentarios, opiniones, peticiones o sugerencias. Podéis darle también dedito arriba si es que os ha gustado este vídeo. Y aquí os dejo el link a la suscripción para que os suscribáis al canal y así no os perdáis ninguno de los vídeos que voy subiendo. Un besito y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Chao!